Bienvenidos sean todas y todos, gracias por acompañarnos, medios de comunicación, invitados que nos acompañan. Vamos a dar inicio con esta reunión de las bienvenidas a nuestro Gobernador Constitucional del Estado, el licenciado Mario López-Maldés. Tener garantía en la actividad que tenemos y es de una gran responsabilidad también producir los alimentos que el país demanda. Que nos metamos a un programa nacional de cumplimiento de la normatividad ambiental es saludable para todos. Pero es triste que menos de dos de cada diez actores en la economía que deben de ser los más preocupados por ello, solo estén atendiendo este llamado. Yo quiero decir que el Procurador es de mano fuerte, que todos aquellos que no cumplan seguramente se van a tener que enfrentar a sanciones que no quisiéramos que estas se hicieran presentes y sobre todo no quisiéramos que salieran de la actividad. Es sano cumplir por lo sustentable de nuestra actividad, es sano regularizarse con la zona federal marítimo-terrestre, es sano tener las concesiones de las descargas de agua, tanto con Conagua. Creo que este es el programa que Sinaloa, junto con el plan de los mamíferos que se va a entregar hoy, está llevando con un gran compromiso. Pero todos los programas, todas las acciones, todos los esfuerzos que pueda tener la autoridad, si no hay conciencia por parte de los actores, pues será prácticamente una política que nada más tenga avances mínimos de un 8, 10% a un 18% con un par de años. Hago un exhorto respetuoso que por el bien de la actividad, por el bien de la economía, por el bien del ambiente, pues nos sujetemos a esta normatividad. Refrescar estos compromisos creo que es saludable y bueno, pues yo agradezco mucho a todos los aquí presentes. Esta reunión nos da inicio de una semana importante en el tema ambiental.